hola a todos bienvenido a mi canal hoy os traigo un vídeo de comprita un hall de compra de tienda online a ver he hecho pedido tanto incubador y mi tienda de arte y aprender craft pero no he pedido tanto o sea ha sido pedido mínimo más que nada porque lo que quiero no estaba todo en una misma tienda o sea quería un archivador que estaba súper bien de precio estaba en mi tienda de arte quería unos pigmentos nubes estaba en quimidori y quería una colección de papeles estaba en apandexas entonces he tenido que hacer pedido el pedido mínimo o sea me he gastado poco más del pedido mínimo en cada una de ellas lo tengo todo junto así que pues si me acuerdo digo de que tiendas es y si no pues no pasa nada bueno lo primero este archivado perdona este vicky buty este lo tenía en mi tienda de arte a ver si puedo yo vale que está por aquí pegado para poder sacarlo el platiquito este y como veis no lo he abierto todavía no sé al final voy a tener que romperlo pues nada se rompe y ya está a ver bueno no lo voy a sacar porque porque lo voy a mantener así como veis es como no sé si si habéis visto mi vídeo de haul de compritas de black friday me cogí en o naif uno igual que viene con sus separadores vienen cuatro separadores y 12 hojas de cartulina igualito es igualito lo que cambia es el plástico este que el cartón este que lo envuelve pero es lo mismo es de vicky buty a ver es un de estos tipos un álbum para ser mis medias porque las cartulinas que viene son de gramaje bastante gramaje bueno viene en álbum cuatro divisores y 12 páginas como yo digo son cartulinas en el vídeo de black friday de o naif lo podréis ver aquí tenéis un poco espacio a mis medias pero bueno yo que costaba siete euros y por siete euros un archivador ahora mismo es muy difícil encontrar es de tres anillas tiene tres anillas y es bastante gordito ya veis el lomo lo gordito que es entonces como es difícil encontrar y a mí me encanta hacer álbumes en este tipo así tipo archivado pues lo vi genial de precio y lo cogí por siete euros y eso fue mi tienda de arte y bueno pues este es el cartoncito bueno aquí viene que viene tres cuatro separadores y 12 hojas no pone gramaje no pone gramaje pero bueno que está muy bien que a mí me gusta mucho y lo encontré lo de oferta pues aproveché y me lo cogí en mi tienda de arte también cogí pasas no las tengo aquí como se llama la pluma de jane davenport la de jane davenport o vicky butin ya de vicky butin creo que son no de jane davenport ya no sé las plumas estas que vienen en azul, negra y en dorada que hay tres pues cogí la dorada blanca con trazos dorados que esa la tiene salvi porque es para él y estaba de oferta a cinco euros y medio o así pasa que la tiene, os dejaré una fotito por aquí si me acuerdo bueno la piruleta luego bueno aquí tengo también la tarjetita aquí mi dori con el regalito que es una maderita por el sonríe también por aquí y bueno me cogí de de mi entopía de cuento de invierno la maderita esta de historia de navidad que perdón que todavía ando con el resfriado historia de navidad que es para el diario de navidad a ver si enfoca que es para la portada del diario de navidad que lo estoy haciendo poco a poco lo estoy haciendo y bueno pues quería parar la portada y ya la tengo que más a ver en kimidori me cogí el pigmento el pigmento de nubo este este es el golden sparkle que dejaría una cosita así no he hecho ninguna prueba todavía no lo he probado todavía pero vamos a quedar así en dorado y con muchos colores ayer a 3 euros y medio y ya solo me falta uno que es el meteorite no sé qué que está en mi tienda de arte pero estaba agotado en kimidori no no lo tenía entonces pues mi tienda de arte estaba agotado así que pues cuando esté disponible y esté en rebaja porque de normal valen 5 euros y ahora valen 3 euros y medio pues cuando no esté de rebaja cuando esté de rebaja y esté disponible pues me lo cogeré el que me falta en kimidori también me cogí este washi que es 65 céntimos que bueno ya está aquí garu y ya se quiere meter la cajita no 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 la caja no pone valentendice y 65 céntimos o sea como no me lo he podido coger antes luego en kimidori también me cogí de rosy estudio estos daikas que bueno no los voy a abrir vienen 132 piezas y vienen estos como veis están chulísimos me encanta el gatete está súper chulo y mira el antifaz de gatete que chulo también garu y bueno pues me cogí esto están genial y vienen eso 132 piezas ahí nada y ahora ya son todos papeles cada vez que los saco todos papeles y pegatinas lo estoy sacando para que para que me sea más fácil bueno a ver me cogí voy a sacarlo para ponerlo para tenerlo todo a mano porque si no va a ser un pequeño lío a ver bueno ya lo tengo esto por aquí bueno de apas de scrum me mandaron la tarjetita esta y una maderita ya están mandando maderita y pone smile bueno ya era hora de que mandaran algo más decente así que está genial bueno me cogí esto si fue en apas de scrum estas pegatinas que es de flora marquez de carta vela estaba 1,70€ y o así y dije las tengo que tener porque me encanta me encanta la furgoneta esta y creo que es muy versátil que la puedes usar en muchas cosas y por 1,70€ pues dije se vienen conmigo así que pues me las pillé así es que el trípode no abarca mucho entonces os lo enseño así luego me cogí también este ya no me acuerdo donde fue de el estudio esta becerario con tono crema que vienen tanto mayúsculas como minúsculas como números así que genial lo cae de becerario siempre tiene que caer alguna becerario luego me cogí este papel de Herday de Cray Paper de San Valentín me lo cogí por esto aunque por detrás también es súper bonito pero me cogí unos cuantos papeles así ya de Navidad que son de colecciones pasadas pero no me importa luego de Simple Story de Romance la colección Romance me cogí este de tarjetita así un tipo de bingo también de Navidad y por detrás viene con estas cenefas que no me gustan que es para recortar la tarjetita luego de Herday también de Cray Paper me cogí este que me encanta este papel y por detrás corazoncito súper chulo luego me cogí este que es de Photoplay sin board que son cartelitos como la 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 esta que que hay mucha ahora los letreros para poner las frases pues me encantan entonces pues me cogí para recortar las frases porque están chulas y y se le puede dar mucho uso para cualquier detallito poner un letrerito de estos y va queda genial y por detrás es de rayos verdes con chevron me cogí este de Doodle Body 6 de la colección Touchdown de la Super Bowl Salvi y yo somos aficionados a la Super Bowl y cada año la vemos aunque yo me entienda poco y cada año me lo tenga que explicar y de un año para otro se me olvida pero nos gusta ver cada año la Super Bowl y también más que nada por el espectáculo del intermedio que este año Jennifer López y Shakira así cada vez que hace y pues para hacer algo por si hago algo de la Super Bowl o cualquier cosa pues este papel y por detrás es un básico de rayos luego me cogí este papel de Pink Peasley de nubecita me las corté me las cogí para recortarla por detrás está chulo también es un básico en rosa degradado está súper chulo pero me lo cogí por las nubes para recortar las nubecitas pues me parecieron graciosas y para recortarlas pues tal perdona luego me cogí este papel que me tiene enamorada perdida es de Prima Marketing la colección dulce de Frank García me cogí solo este y me arrepiento muchísimo me tenía que haber cogido más y me tenía que haber cogido la colección entera porque es preciosa me parece una colección vamos súper bonita súper tierna y bueno mira me cogí este de tarjetita mirad qué bonitas son tiene con tipo holográfico mirad qué bonita mira este de un macarrón qué chulo y este de caballito precioso pero es que por detrás mirad qué papel tan bonito lo cogí por las tarjetas pero mirad por detrás qué papel tan tan bonito me tengo que coger más si o si me tengo que coger más luego me cogí esto fue en Kimidori me cogí esta colección de papeles serendipia serendipia de 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 serendipia son 12 papeles la voy a sacar para que lo veáis me costó 3 euros y medio sí que es una colección de 2014 vi por aquí aquí lo pone 2014 pero vamos que no me importa el gramaje de los papeles es finito no es como la hoja suelta es finito vale no sé si serán 100 gramos o así son papeles doble cara vienen 6 y bueno vienen 12 pero dos de cada motivo vale o sea vienen repetidos mira este es precioso y me gusta pues sobre todo predomina el color mid o sea está genial y este con topito súper bonito luego viene este así tipo agua más moleado me encanta y por detrás el rositas con el mid que me gusta mucha combinación luego este que es no sé súper bonito no sé si escucháis a Garu es que se ha asomado a la ventana y ha visto al gato de la vecina entonces pues se pone a maullarlo así y por detrás este así como verde super clarito con frasesita me encanta Garu este también son súper bonitos todos y con rosita precioso este de cámara Garu no 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 ya se quiere meter en la caja que venga métete no arañarla no que pasa que venga tú maté aquí tiene que ser lo que le diga bueno este papel de cámara súper bonita y por detrás un cuadrado con cuadraditos un simple aquí otro en rosita degradado en rosa y por detrás tarjetitas que mirad qué bonitas que son mirad qué bonitas y mirad este gato di hola di hola garu hola 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 pues nada es aquí como tiene que ser como tiene que ser ahí a ver si puedo sacarlo y bueno pues este y bueno pues me había quedado en este papel que es súper bonito tarjetita y por detrás un degradado en rosa y bueno y ya los demás son los otros seis que son repetidos son los mismos que vienen dos y luego me cogí por último que esto me lo cogí en Apandesclass porque no lo estaba ni en Kimidori ni en mi tienda de arte la colección nueva de Simple Story Haycrafted Girl que la voy a abrir y os la voy a enseñar vale son garu venga son doce papeles son doce papeles y una hoja de pegatina este me costó en rebajas trece euros o doce y algo doce y algo creo que era y bueno es este Haycrafted Girl unos papeles muy bonitos muy vistosos muy llamativos el primero de papel es este este no se repite ninguno son doce diseños a doble cara y no se repite o sea veinticuatro diseños doce papeles este que es tipo una calla la de Ikea me recuerda a mi mucho y bueno pues llenito de cositas bonitas y por detrás un básico de topitos de lunares luego este es uno de los que más me gusta está súper chulo y por detrás así me gusta porque son colores fuertes pero a la vez no son muy llamativos no son muy muy chillones entonces pues me gusta mucho este está súper bonito también y por detrás más lunarito de colores de los mismos de la colección luego este papel que me encanta que es también como el otro que me he cogido de las letras boas esas pues también para recortarla y usarla este más que nada es para recortarla y por detrás lo bueno es que es un básico con florecitas porque ni fun y fan así que este no me da pena recortarla este otro papel que es muy bonito de flores y por detrás me encanta tono así en color mint con tipografía sin descrito de me encanta me encanta me encanta este también es muy bonito esto de corazones con los colores de la colección y por detrás pues en rosita así con los cuadraditos y como una tabla enumerada pero bueno está muy bonito flores con fondos verdes y rojo rosita así raro con un diseño así un patrón en blanco este me gusta este pero es un papel que ni fun y fan luego este es súper bonito también con todas las cositas de manualidades precioso y por detrás en verde con cuadraditos en verde también tarjetitas mirad que chulas estas para recortarlas y por detrás en rayitas así que no me da pena recortarlas tarjetitas de 3x4 Garu por favor Garu por favor Mini ¿me dejas Mini? tarjetitas tarjetitas de 3x4 preciosas también súper chulas y por detrás un básico con flores blanco con flores más tarjetitas creo que son de 4x4 más bonitas no pueden ser y por detrás pues este también me gusta mucho porque es un fondo tipo madera con flores o sea mal vamos y esta de 4x6 Garu me está doblando los papeles también súper bonita súper chula y por detrás un básico en azul con las rayas en azul también súper bonito que es lo malo que me gustan tanto las tarjetas como el papel así que mal vamos para estas cosas tienen que hacer o estas de papeles a una cara o que vengan dos de cada para que no pueda usar los dos papeles o comprártelo aparte también pero bueno y luego el kit de papeles viene también con las pegatinas que son estas que están también muy chulas carritos los bolis la máquina de coser los washi la mesa vamos la estantería es que está súper bien entonces pues me encanta pasar cualquier proyecto así tipo craft cualquier proyecto no sé me gusta me gusta muchísimo muchísimo mucho me da pena hasta usarla y bueno estas son las mini compras que he hecho el garuma ha doblado también he hecho un pedido en unaif pero ese os lo enseñaré en un próximo vídeo que también de rebaja que son más cositas y bueno espero que os haya gustado mis compritas en rebaja son poquitas pero lo que quería sin suelto en unaif ya me he explayado un poquito más bueno ya lo veréis y bueno espero que os guste suscribiros dadle al like comentad lo que queráis y nos vemos en un siguiente vídeo chao chau